Hola, ¿cómo se encuentran en la tarde de hoy? Pues estamos bien, como podremos continuar, hoy estaremos hablando de la maravillosa Viva Sudán, que es una grandiosa actriz, empresaria y también modelo, que también tiene su propia fantasía de vivir en un mundo increíble, ya como pueden ver aquí, que estamos enseñando unas imágenes, está muy increíble, miren la que guapa ella, es muy exitosa, muy exitosa ya que ha estado viajando a diferentes partes de Europa y los Estados Unidos, trabajando como instructora de ejercicios y cosas así muy wey, miren que cool, así que ya ven, ahí está Rosé informándoles desde el TV show más increíble, porque no hay ningún otro como este, de aquí en Música y TV, aunque dejemos TV, porque no entiendo lo que estoy diciendo ahora mismo, porque miren que increíble es la Viva Sudán.